De acuerdo con la información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, este miércoles 9 de octubre venció el periodo de inscripción de candidatos para la elección atípica de alcalde del municipio de Aguachica, proceso electoral que se cumplirá el próximo 24 de noviembre de 2024. Los candidatos son Israel Obregón Ropero, del Partido Verde Oxígeno, Greicy Tatiana Roquemer Ropero, por la coalición Unidos por un Legado, Partido Conservador, Cambio Radical y Partido de la U, Armando Andrés Pérez Villalba, del Partido Comunes, Carlos Andrés Londoño Agudelo, del Partido Liberal y Camilo Ernesto Rincón Pineda, por la coalición Aguachica-Rincón de Paz. A partir de este jueves 10 de octubre y hasta el próximo jueves 17 de octubre se abrirá la etapa de modificación de candidaturas según lo contemplado en el calendario electoral. La registraduría reveló también que el potencial electoral del municipio de Aguachica es de 76.114 ciudadanos aptos para votar, con un potencial estimado de 400 votantes por mesa. De otra parte, se conoció también que el primer comité de seguimiento electoral que se realizará en el municipio, de cara a estas elecciones atípicas, se realizará este viernes 11 de octubre a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la Alcaldía de Aguachica. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.